Para empezar a bailar música que hoy tenemos para bailar y para gozar en este momento, así es que vamos a empezar a bailar Marcos en vivo, está con nosotros, bienvenidos hoy. Arriba las mujeres chingonas. ¡Echale humo al ingeniero! Porque aquí se empieza a bailar la música perrona de Nueva York. Mariela Redemasser, iniciamos esa noche. Todas las cuatro son presentes. Ahora, ¡dónde le vi el pichu! ¡Échale el sabor! ¡Vamos a empezar a bailar! ¡Fica cumbia! ¡Fico sabor! ¡Dónde le vi el pichu! ¡Fiche czu! ¡Dónde la nueva era, el sabor y toda la banda suena! ¡Ea! 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 Unas estrellotas, unas estrellotas, unas estrellotas Vamos, 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 vamos El sabor del sabor Dicen los homos los chingones Y los más los únicos originales Un amor El sonido que nunca pasará de moda Pase Estás, estás, estás bien buena Estás, 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 estás buena Estás, 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 estás El sonido corto Dicen mero, mero El famoso loquito y el famoso sí Cuando en la banda más Vamos, vamos, vamos Dicen los homos los hombres Dicen Marcos en vivo Dicen Marcos en vivo Échale sabor Dicen los homos los precios y mini por un poder bueno con pantalla Hueva era Acaban de llegar recordar Hueva era Hueva era Hueva era contigo más Dicen para el famoso chamaco Dicen para el famoso chamaco El imparable Morales Johnny Ladies Johnny Baby Scrap y Donnie Para el sendavido Shepi Vamos Estás, estás, estás Estás rebuena Estás, estás, estás Dicen más Para Eddie Hernández Estás, 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 estás Dicen más Para Eddie Hernández Estás, 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 estás rebuena Daíl de Roque Para Sonido Tsunami Chicos de María Hueva, hueva Dicen más Somos pocos pero originales Somos los maniáticos exclusivos Incomparables Venga para Sonido Twist Cheto Blanco Con Julián, Smiley y Kevin El Ortega Un saludo esta noche Para la maniática Con el E.A. Sonido Mase La maniática, baby Dime la baby La baby, la baby La baby, la baby La baby, la baby La baby, la baby Vamos, dices Con Rosa Daniel Con Rosa Daniel Con Rosa Daniel Como dice la banda Cumbia, cumbia Dice que suenan los saludos Para la navara Los famosos Charlie Estás, estás, estás Rui Beto Gollines Ahora desde Los Ángeles, California Eddie Cruz El infamoso Casper Wichy Mendoza Venga para el Wichon Mendoza en 100% Fama de Nueva York ¿Qué? Charlie Ruiz Beto Godínez Mucho Mendoza Dice ya venimos Ya llegamos Poderosos de la cumbia De ese cuerpo ¿A quién andamos? Scrappy Va a ser un saludo para Manny Lucero Messi King El famoso Livares Que romero para el CD Para el angelito Pilar Y que es ¿Estás, estás, estás, estás Va a ser un saludo para Churrumay Aseca el chispa Rivas que es un dragín El útil ¡Salud para Dani! ¡Salud a los amores! Ahí están saludos para mi compadre Carlos Por ti El difamado Quien Sorra Y menosorra ¡Haz, sac, sac, sac! ¡Uepa! ¡Zah, saf, saf, saf! ¡Puros amor! ¡Sah, saf, saf! Esta noche desde el juicio mayor Manda la banda de Morelos Mantigo Ariel Hernández Mase Y se nos mira de lado Mucho frente de frente Padre Este siempre presenta Blanco Reyes, Mapa Moso, Puma, Timso Tuli, Tuli Rata, Fierro, Chui, Güero Pancho, Ricky Estás, estás, estás bien Mase para el Dibin Mazacuadra Agarra Chido, Fred, Chato Jualang y todas las 13 13, 13, 13, 13 Ay mamita Ay mamita Y si nos peleamos el trono Mucho menos la corona Hoy para hacer historia para Nueva Era Una nueva era Una nueva era El famoso chamaco El infamado El imparable Morales Johnny Randy, Sony, Kevin Para Srabi, Para Dan Y Zedavido Zappi Zupi, David Vázquez Son impactantes Feri Hernández Rey de Reni Sánchez Andaní Soy una mi chico de amarillo Buena Estás, estás Estás re buena Estás, estás, estás Bien buena Estás, estás Estás re buena Mami Dime los chiles fritos Buena Pásate el culo Y cuidado Porque ya llegó El más bravo Y el Emilio Bravo Por el mundo Y el que quiera que va Cómo Dime los compaches Va para la Belén Hoy nos acompañan huecos 5 barrios Con Ariel Hernández Dicen en la mente el sonyero, contamos la fama de Nueva York, donde quiera sonamos, esa noche el famoso Charlie Ruiz, ¿Estás, estás, 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 estás ¡Vamos, mi compadre Tony! ¡Échale el sabor! ¡Échale el sabor más segura! ¡Vamos, si seremos reyes del maldito imperio! ¡Estrellas del éxito! ¡Zorra! ¡Príncipe, Stripi, Rino, Rosita! ¡Va para Marquito Blay! ¡Un saludo para Sombra USA, Juanito, Terco, Emilio Bravo, Kateri...